Los intermedios en el kilómetro 13, mejor tiempo, 16-26, 19 segundos de ventaja respecto a David Miller. Pero atención, porque David Miller ha pasado ya por el kilómetro 33 y ha perdido los 30 segundos que tenía respecto a V. Peschel. Es decir, en el kilómetro 33, empatados a segundos, pero por 64 centésimas, mejor tiempo aún para V. Peschel con 42-27. Es decir, que en este momento, Aymar Zubeldi, en el primero de los puntos intermedios, pierde 26 segundos respecto a este hombre, Jan Ulrich, que está haciendo una gran contrarreloj. Ha pasado también Tyler Hamilton, bastantes segundos se le escapan al americano, 35 en ese primer punto intermedio. El próximo hombre en pasar por ahí tiene que sería Paco Mancebo. ¿Cómo aprovechan esos tramos de bajada para beber? Ya les decíamos al principio de la transmisión que hay 36 grados, un sol tremendo. Y es que un tour tan caluroso como este, hacía muchos años que no se recordaba y ninguno de los tours de Amstron ha sido tan caluroso como el que se está ahí disputando en este 2003. Aquí recuperamos a Iván Mayo. Buscando siempre esa parte central de la carretera, recortando un poquito. Aquí viene uno de esos repechos donde acabamos de escuchar a Eusebio Unzue, que era la zona más dura, la pendiente más dura que tenía esta contrarrelo. Ahí se lo recuerda también Julián Gorospe. Volvemos a ver a Ulrich. Mancebo, décimo tercero, en el kilómetro 13, a 1'04, en el mismo tiempo que Roberto Eras. El corredor del conjunto Ibanesto.com. Pero Mancebo sí que es un corredor que en teoría puede evolucionar durante la prueba. Sí, pero bueno, es un corredor que siempre ha obligado a ceder tiempo, ¿no? Sobre los grandes especialistas y a Jan Uri le veo enorme, ¿eh? Sinceramente le veo enorme. Va encendido. Vamos a ver si consigue mantener este nivel de esfuerzo durante el resto de la contrarrelo. Pero se le ve muy metido en la carrera. Esa referencia le está dando esa aliciente que necesitan siempre los especialistas, ¿no? De haber metido un buen margen a hombres como a David Miller y Marthus Bell, y a Tyler Hamilton. Simplemente para él, deseoso desde luego de conocer la referencia de Lance Armstrong para consolidarse en esa situación de carrera. Quedan tan solo pues por pasar ya. Mayo, Vinokurov y Lance Armstrong por el kilómetro 13. No, yo creo que no va. No lo tenemos por ahí, ¿no? No, no. No tiene pinta. Es un hombre que suele ir muy entregado en la cronómetro cuando está ahí. Pero un segundo menos que Mancebo, 1-0-3 y que Roberto Veras. Vamos a ver si nos ofrecen ya el tiempo de Iván Mayo, el próximo corredor que tiene que pasar por el kilómetro 13. Aquí vamos a ver cómo le supera. Ahora tendrá que hacer ese esfuerzo. Uy, no, no. Quiere, pero... Antes hemos oído a Julián que decía que había un poquito de viento de cara en esa zona de la contrarreloj. El viento la verdad es que no es... Se le va, ¿eh? Se le va, que va muy fuerte, ¿eh? Y a Ulrich le va muy fuertísimo. Ha hecho un torpedo. Vamos a ver si nos ofrecen ya el tiempo de Mayo, que tiene que haber pasado ya por el kilómetro 13. 1-0-2. Un minuto, dos segundos, pierde Mayo respecto a Ulrich. Está en el tiempo de Mancebo, que ha perdido 1-0-3 y en el de Eras. Se le escapa un poquito también al corredor del conjunto, Oscar Teleuskadi. Recuerden que su compañero Zubel ya de momento sigue tercero a 26 segundos de Jan Ulrich. Hombre, Iván, yo creo que irá más en la parte final. Igual que comentábamos de Mancebo, es un hombre de resistencia, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ahí conseguirá minimizar un poquito esa pérdida de tiempo que lleva ahora sobre el corredor alemán. Y hay que ver si el corredor alemán es capaz de aguantar ese ritmo altísimo que se ha impuesto desde el primer kilómetro. Carlos Astre ha pasado ya por el kilómetro 33, perdiendo 1-50 respecto al tiempo de V.P. Y efectivamente recuerden lo que decía ahora Pedro y lo que les comentábamos hace unos minutos. David Miller ha perdido los 29 segundos que tenía de ventaja entre el kilómetro 13 y entre el kilómetro 33 respecto a V.P. El calor es absolutamente agobiante en esta contrarreloj. Y quizá eso puede deparar alguna sorpresa. Ya ven como los corredores intentan siempre beber. De momento yo creo que lo estamos viendo más que otras veces. Es que hace, como estás insistiendo, y es verdad, hace tanto calor. Desde el coche le recordarán, bebe, bebe, porque lógicamente las pájaras no vienen por el esfuerzo, sino también por no beber. Te deshidratas y empiezas con calambres y tu rendimiento en la parte final, en los últimos 10 kilómetros, se puede perder, te puedes quedar hundido. Gran tiempo de Vinokurov, el mismo tiempo que David Miller a 19 segundos. Ahora, evidentemente, es importante para él mantenerlo, puesto que recuerden que el corredor británico después ha perdido mucho tiempo en el segundo punto intermedio, en el kilómetro 33. Así pues, a falta de que pase el corredor americano por el primero de los puntos intermedios, ahí tienen las referencias. Ulrich a 19 segundos, Miller y Vinokurov. Cuarto Zubeldi a 26 segundos. Ahí empezamos a ver también, Rolando, al corredor del conjunto Telecom, Alexandre Vinokurov. No, ahí lo viene, un corredor sensacional, no solo porque lleva muchos días de carrera, sino además es un corredor muy interesante, pues es un corredor muy ofensivo. Es de los que como tiene un gramo de fuerza, ataca, ataca y no ceja en ese empeño de buscar sus opciones de carrera. Ahí nos muestra la llegada de Iván Parra, el colombiano que hizo una muy buena etapa camino de Gap, y que buscará también sus opciones en las próximas etapas de los Pirineos. Va a perder prácticamente tres minutos el colombiano respecto a Peschel. 1'04'44'2'46 el tiempo para Iván Parra. Estamos pendientes evidentemente de la referencia de Lance Armstrong, el hombre que ven rodando ahí, buscando su primer triunfo. Es verdad que ganó la contrarreloj por equipos, pero busca su primer triunfo individual en este Tour de Francia. El corredor americano el año pasado perdió la primera contrarreloj por 11 segundos con Botero. Ganó la segunda en Macon por 53 segundos de ventaja respecto al corredor Raimond Arrumsas. Hace dos años, en 2001, ganó la corredor escalada en Chamrús con un minuto de adelanto respecto a Jan Ulrich. Y ganó también en Sanamán Montrón respecto a Galdeano, Igor González de Galdeano, con un minuto y 24 segundos. Y yo a priori... Segundo tiempo... No, empatan a tiempo, atención. Empatan a tiempo por centésima segundo. Pero empatan a tiempo Jan Ulrich y Lance Armstrong. 16'26 el mismo tiempo para Ulrich y para Armstrong. Muchísima emoción, pues, en el desarrollo de esta contrarreloj. Recuerden, los cinco primeros tiempos en el kilómetro 13. Ulrich y Armstrong empatados. Milán a 19, Vinokurova a 19, Aymar Zubeldi a 26 segundos. Hacemos una pausa, tres minutos y volvemos. En seguros de automóvil, Línea Directa vuelve a sorprender. Presentamos el telefonazo. Si tiene más de 26 años y nos llama ahora, sea cual sea el precio del seguro de su coche, lo mejoramos. Llame a Línea Directa 902-123-123. Le sorprenderemos. Agarre perfecto. En cada curva. En cada momento. Este es el compromiso de Michelin. Michelin, nuestras mejores prestaciones siempre. Y para una óptima conducción de precisión, el nuevo Michelin Pilot Sport. Los tomates pequeños. Llega la financiación Yaris ya. Una financiación que desafía la lógica por solo 145 euros al mes en 84 cuotas y sin entrada. Y además ahora, con aire acondicionado gratis, tu nuevo Yaris lo tienes ya. Hay días en los que te das cuenta que tienes caspa. Y entonces, es difícil mantener tu optimismo y frescura natural. Refrescate. Refrescate. Refrescate con HS Mentol. A diferencia de los champús normales, HS Mentol te proporciona el frescor del mentol natural y además elimina al 100% las partículas de caspa. Con un frescor así en tu pelo, es más fácil ser tú misma. HS con mentol natural, lo más refrescante contra la caspa. Agarre perfecto. En cada curva. En cada momento. Este es el compromiso de Michelin. Michelin, nuestras mejores prestaciones siempre. Y para una óptima conducción en suelo mojado, el nuevo Michelin Energy. Llama al 11-8-88, el número de información telefónica para buscar empresas y particulares. Y si quieres, te pasamos con el número solicitado. ¡11-8-88! Trabaja ahí para hartarse, la verdad. Yo no me tengo miedo al trabajo. Y estoy mirando por mis hijos. En ocasiones, el amor tiene un precio. La cubana. ¿No era la dominicana? Que no, que la dominicana la de Damián, que no te enteras. Estás a buscar lo mismo, Felipe. El dinero y los papeles. A veces, sobrevivir es suficiente. No me toques. Porque ya no quieras tu papelito. Es que el blanquito ese te da lo que a ti te gusta. Pero la soledad no siempre se cura en compañía. En unos meses vas a tener la presidencia española ya. No tienes por qué seguir aguantando al palet. Premio de la crítica en el Festival de Cannes. ¡La voy a pasar! ¡Marina! Dirigida por Isidia Arboyaín. Flores de otro mundo. Esta noche en La 2. Nestlé les ofrecerá esta película sin interrupciones. A ver, pasar a Christophe Moró por el punto intermedio del kilómetro 33. Esa es la gran referencia de la contrarreloj. Porque ya tenemos el tiempo de Millar en el 41 y sigue para abajo. Recuerden que era el mejor tiempo cuando ha pasado por el kilómetro 13. Ahí le han sacado 19 segundos Ulrich y Armstrong. Pero tenía el mismo tiempo que Peschel. Perdón, pero le sacaba 26 segundos a Peschel. En el 33 ya empataba con Peschel y ahora pierde 26 segundos respecto a V. Peschel. Y otro factor que no podemos olvidar es lo que decía Pedro. Peschel ha salido mucho más pronto. El calor no era tan agobiante porque la verdad es que cada vez da más sensación de que cuesta muchísimo respirar hoy en la disputa de esta contrarreloj. Sí, pero aquí entra que el corazón le llevas a 180 pulsaciones. Durante una hora y un poco más de una hora para muchos, ¿no? Y ese calor que no termina de refrigerar, pues deshidratación, calor, ese agobio que provoca sobre todo estas altas temperaturas, va a ser desde luego otro factor más, una dificultad más para los corredores. En unos 5 minutos aproximadamente veremos pasar ya a Imar Zubeldia por el punto del kilómetro 33. Ahí está David Plaza que va a hacer como siempre una buena contrarreloj. Una hora 0-3-0-9. A 1-11 de Peschel. Tercero de momento al corredor madrileño del conjunto Bianchi. Recuerden que su jefe de filas ha conseguido el mejor tiempo, aunque tan solo por centésimas, respecto a este corredor, Lance Armstrong. Este año ha mejorado su bicicleta de contrarreloj, esta máquina de carbono. Empezó a preparar en Estados Unidos y probó por primera vez en la Vuelta a Murcia. También Nike le ha preparado unos monos especiales, inspirados en las técnicas que se utilizan en el patinaje de velocidad para disputar también estos contrarrelojes. Pero afín al cabo lo importante es... Lo de siempre, las piernas, el corazón... Y la fortaleza. Vamos a ver ahí... Se mueve mucho la cámara. Si el pequeño es un 11, pues ahí yo creo que irá en el 16. 15-16 en ese momento. Un estilo diferente, como hemos tenido ocasión de ver el de David Plaza, el de Lance Armstrong con esa frecuencia exagerada y difícil de aguantar para muchos corredores. Y este corredor mucho más, con menos frecuencia, pero con una fortaleza física enorme. Y ya Nuris, que está cogiendo ya a Roberto Eras. Ahora vemos también a Alexandre Vinokurov. Recuerden, como les decíamos al principio, que el año pasado no disputó la contrarreloj. Bueno, no disputó el Tour de Francia por culpa de una caída en la Vuelta a Suiza. Este año ganó esa carrera. Bueno, es que este año... Alexandre Vinokurov, que hace dos años, en el 2001, en la de San Amán, la última contrarreloj de 61 kilómetros, perdió 2'57 respecto a Lance Armstrong. Sí, pero lo que comentabas tú, un Vinokurov que siempre ha estado un poco supeditado, ¿no? A Jan Ulrich, este año a Santiago Botero. Bueno, ahí se lo ha pasado también a toda velocidad a Roberto aquí. Dos corredores doblados ya por Ulrich. Eso para la moral, aunque sean escaladores, es espectacular. Sí, ahí lo que Roberto tiene que hacer es tratar de sujetar un poquito el empuje del alemán, que de momento no está dando signos de que se le esté atragantando esta contrarreloj. Al contrario, sigue marcándose un nivel de esfuerzo altísimo y se le está yendo a Roberto. Esto demuestra, lo que te digo, que el alemán va como un tiro y está prácticamente en la mitad de la contrarreloj. Esto es lo importante, ¿no? Para los grandes especialistas contra el crono, marcar esas diferencias, porque luego las montañas, los escaladores te lo pueden pasar factura y te pueden hacer mucho daño. David Miller, que va a terminar esta crono igualmente. Ha ido a menos durante todos los tiempos y al final se le va a escapar el mejor tiempo también aquí en la línea de meta. Una hora, un minuto 58. El tiempo para Peschel. Ahí llega ya en ese momento el británico del conjunto Cofidis. Superando ya la hora dos minutos. La organización, imagínate, había calculado y no se equivocan mucho. Normalmente 59 minutos para la contrarreloj. Y menos de una hora, un minuto, me parece a mí que va a ser un tiempo ya muy, muy caro. Vamos a ver. Ñigo Charreao mantiene su segundo puesto. Ah, no, todavía no. Aquí está ahí. Ah, 33. Había visto yo 23. Era 33 el tiempo que había hecho Ñigo Charreao. Ahí Marzubeldia. Ahí está. Llega ya al punto intermedio. Ahí prácticamente para conseguir el mejor tiempo. Vamos a ver cuándo se para el cronómetro. 42, 20, 45. Mejor tiempo. Pues en este momento para Imar Zubeldia. Supera en 7 segundos el de Peschel. Y supera también a David Miller en 7 segundos. Recuerden que ahí David Miller en el primero de los puntos intermedios le había sacado 6, 7 segundos. Perdón, 7 segundos. Es decir que está llevando un ritmo mucho mejor que David Miller que ha hecho una gran primera parte de la contrarreloj. Pero ha explotado en los 20 kilómetros siguientes. Vamos a ver pasar ahora ya al próximo Jan Ulrich. El corredor alemán, referencia importantísima la del corredor del conjunto Bianchi. Tiempo a batir. 42, 20. A Imar Zubeldia efectivamente que se está reivindicando como un protagonista importante de este Tour de Francia. Esta es una contrarreloj bajo presión para el americano. Algo que quizá también desconocía. Lo que pasa es que esta primera referencia le ha dado yo creo que una cierta tranquilidad. Estar al nivel de Ulrich y ver sobre todo como a 13 kilómetros ya la distancia sobre por ejemplo Iván Mayo era de un minuto. Creo que eso da una tranquilidad de que ese minuto y medio, dos minutos como fuese esa pérdida en la línea de meta le podía preocupar. Pero si lo distancia de nuevo a tres minutos más otro minuto de ventaja va a tener ahí un colchón importante ¿no? Ahí fíjense ya como han rectificado la posición de las motos y le están dando presencia a este hombre. Que está revelándose como uno de los protagonistas de la carrera. La verdad es que haciéndolo sobre todo gracias a su esfuerzo y a la tenacidad que está mostrando. Tiene que pasar ya Jan Ulrich por el kilómetro 33 puesto que deberían hacerlo Eras y Basso antes que él. Pero ya son dos corredores que han sido doblados por el corredor alemán del conjunto Bianchi. Ya pero Zubeldi a en igual de condiciones son seis minutos. Sí, sí, tiene que haber tiempo efectivamente. Lo que salió de retraso. Y Zubeldi, sí, le está cogiendo. Bueno, además importantísimo ¿no? En este tipo de contraló a estas alturas que ya tienes una gran fatiga en tu cuerpo. Que necesitan un cierto aliciente para seguir tirando hacia delante. El ir viendo cómo vas cogiendo a ese corredor que te precede. Cómo le vas recortando distancia. Es un empuje importante. O cómo ha bajado ahí arriesgando el americano. Sabe que los segundos son muy importantes en un día como hoy para él. Qué cambios de ritmo. La bajada, la subida, el repecho. Ahora otra curva a la izquierda ¿no? Aquí hay que tener muy buenas piernas para asimilar esos cambios de ritmo. Que estamos viendo en este durísimo recorrido del Tour de Francia. Y con ese calor sofocante que de nuevo en muchas zonas los corredores se encuentran con esa brea derretida. Por las altas temperaturas que están dando aquí en la zona al norte de Toulouse. Aquí en Francia. Ulrich acercándose ya al kilómetro 33. Recuerden que el alemán en la clasificación general está a 2'10". El alemán no para, va encendido. De Lanz Amstron. Ahí está llegando ya. En cuanto pase y sepamos el tiempo de Ulrich. Vamos a hacer el último corte ya antes de las 5. Si no nos perdemos ninguno de los tiempos importantes que van a realizarse en ese punto. Efectivamente volando rapidísimo el corredor alemán. Ahí está el tiempo. Serben prácticamente dos minutos. ¡Guau! Espectacular. Espectacular la contrarreloj que está haciendo Jan Ulrich. 40'25 en este momento. No le falta mucho ya para llegar al segundo de los puntos intermedios. A 50 por hora, ¿eh? 40'28. El tiempo del corredor alemán. Peschel que lleva el mejor tiempo. En la línea de meta ha hecho dos minutos más que él. Mejor tiempo, Ulrich. 40'28. A un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!